Zon, 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 bá, bá, eh Que zon, 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 bá, bá, eh Pájaro lindo de la cadruja Pájaro lindo de la madruga Pájaro Lindo Zum Zum Pájaro canta que tu canta tan bonito Pájaro Lindo Zum Zum Ay yo escuchándote cantar me inspiro y canto contigo Pájaro Lindo Zum Zum Pero zum 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 va a bajar Pájaro Lindo Zum Zum Como tu canta eres rico ven y cantame otra vez Pájaro Lindo Zum Zum Cántame de madrugada Pájaro Lindo Zum Zum con tu bonita tonada que dice así Pájaro Lindo Zum Pero canta, 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 canta para mí Pájaro Lindo Zum Zum Yo quiero cantar como tu así con tu inspiración Pájaro Lindo Zum Zum Cantar bonito con el alma y corazón Pájaro Lindo Zum Zum Cantar mi música única que eso es una bendición Pájaro Lindo Zum Zum Primero Zum Zum y ahora Tum Tum Primero Zum 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.